a viabilizar y a facilitar el proceso de desembolso y también, sobre todo, de una forma más ágil y rápida. Nosotros estamos ahora reactivando el producto, dado a que, como ustedes comprenderán, nosotros nos vimos obligados, no obligados, sino como estrategia, a continuar dándole asistencia a los clientes vigentes, ya a partir del mes pasado se nos habilitó poder financiar a clientes nuevos y estamos ya trabajando con clientes nuevos y enfocados a esas carreras que tienen que ver de alto impacto en términos sociales. Dicen algunos expertos que el 50% de las carreras que tienen las universidades ahora mismo no van a ser, no van a tener vigencia de aquí a 30 años, a 20 años. Yo entiendo que esa brecha está siendo mucho más corta. O sea, un alto porcentaje de las carreras que se están impartiendo ahora mismo no van a tener vigencia en los próximos 10 años, entiendo cómo va evolucionando la economía, el giro que va a tener el mundo a partir de lo que está ocurriendo. Pero aún así, hay carreras de alto impacto que tienen que ver con la salud, la educación ya de una forma diferente, prepararse en la parte técnica, focalizada en el área virtual y todo esto, que son carreras que van a tener vigencia, no solamente inmediatas, sino también en el futuro. Por la cual nosotros, parte de la orientación es canalizar a los estudiantes a que elijan carreras que sí pueden tener impacto en el mediano y largo plazo. El crédito, como ya le dije, está en todas las sucursales. Además, se pueden contactar a través de las diferentes redes que tiene el banco para pedir información. También en la página web pueden llenar un formulario, una solicitud de crédito y de inmediato estaríamos contactándolos para completar la información y poderle dar el servicio que ustedes requieran. Seguimos sus órdenes, Over Matos, y creo que ya van los 10 minutos, me parece. Si tienen alguna pregunta. Over, muchísimas gracias, Over. Muy preciso, realmente muy claras sus palabras. Si entre los participantes hay alguna pregunta, pues este es el momento. Si no, entonces damos paso a dar inicio a nuestro tema de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, entiendo por el silencio que no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias, Over. Pues entonces vamos a estar dando inicio con nuestro webinar de esta tarde, Emociones Saludables. Y le damos la bienvenida a Isaura Tejeda. Muchísimas gracias, Laura. Gracias al Banco Dopen por la oportunidad de estar hoy aquí presente con ustedes. Hoy será una tarde maravillosa que vamos a compartir, va a ser muy dinámica. Así que necesito también de la participación de todos ustedes. Bienvenidos. Ahora mismo, Laura, quiero que me ayudes porque voy a compartir la presentación y me dices si se está viendo. Por favor. Claro que sí. Aprovechamos también la oportunidad para informarle a todos los participantes que sus preguntas la pueden ir haciendo por el chat o al final de la presentación. Vamos a tener unos minutos para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. También me pueden ir comentando por el chat y vamos retroalimentando a nuestra facilitadora. Así que ya saben. Ahí la vemos. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Entonces, estamos listos. Buenas tardes a todos. El tema que vamos a desarrollar hoy son las emociones saludables para jóvenes. Pero antes de desarrollarlo, le he traído aquí esta frasecita que quiero compartir con todos ustedes. Y dice así. Eres un universo único, lleno de emociones, pensamientos, sensaciones, deseos, sueños, aspiraciones, que solo espera tu permiso para liberarse. Marco mi sida. Marco mi sida. Ahora le pregunto yo a ustedes. ¿Cuáles son nuestras emociones en estos momentos? ¿Qué pensamientos estamos teniendo? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué aspiraciones queremos alcanzar en nuestras vidas? Ustedes saben que son maravillosos, que son únicos y que solo necesitan el permiso tuyo para ser alcanzado. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, vamos a tener emociones positivas. Si tenemos pensamientos negativos, vamos a crear emociones negativas. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿qué les dice esa frase a ustedes en este momento? Vamos a ver, escríbame por el chat. ¿Qué le dice esta frase? Laura, ¿me puede ir diciendo que te han comentado por el chat sobre esta frase? Sí, ahora mismo en el momento. Inmediatamente reciba la primera. Y todavía no tenemos. Vamos a ver. No sean tímidos, no sean tímidos, expresen. Entonces vamos a continuar. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿quién es la persona? Ok, recibimos una, recibimos una. Vamos a decir que aquí tenemos, que todos tenemos potencial. Simplemente necesitamos aprender cómo aprovecharlo al máximo. Perfecto. Otra más, que cada persona es libre de expresar lo que tiene en su interior. Perfecto. Ahora le pregunto yo a ustedes, que quisiera que también me contestaran por el chat, porque esto va a ser muy interactivo y necesito también que ustedes me respondan. ¿Quién es la persona con quien más hablas? A ver, a ver. ¿Quién es la persona con quien más habla? Conmigo misma, dicen por acá. Con mi madre. Con mi madre, con mi hermana. Conmigo. Alguien dice, díganme, dice con mi perro. Con mi hermana, conmigo misma, con mi madre. Son muy similares con mis amigas, son muy similares la respuesta. Con mi esposo, con mi prima, con Dios. Entonces, la persona con quien más hablas es conmigo mismo, con nosotros mismos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos decimos cuando nos levantamos? ¿Qué nos decimos cuando estamos ya al acostarnos? ¿Qué nos decimos cuando nos ponemos de frente? ¿Nos vivimos nosotros cuestionando? ¿Nos vivimos diciendo cosas negativas? ¿O nos decimos que somos capaces, que todo lo vamos a lograr? ¿Qué nos decimos cuando tenemos ese diálogo interno con nosotros mismos? ¿Qué valemos? ¿Que todo lo podemos alcanzar? ¿O que somos tontos? ¿O que somos estúpidos? Tenemos que nosotros ver cuál es nuestro diálogo interno ahora mismo para nosotros poder cambiar ese diálogo y ser positivo. Continuamos. Aquí dice doña Isaura, alguien comenta que se reprocha a sí misma. Se reprocha. Otra persona comenta que se exige mucho. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te reproches? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar esos reproches por cosas positivas. Vamos a hacer desde hoy, vamos a cambiar esa mirada de la forma como hablamos. Vamos a cambiar ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Y vamos a tener un diálogo positivo. Vamos a decirnos que somos maravillosos. Que todo lo podemos alcanzar. Nuestros sueños, nuestros deseos. Excelente. Continuamos. El 95% de las cosas que pensamos negativas no suceden y las sufrimos. Nos adelantamos las cosas. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, ay, si me chocan? Ay, si me asaltan. Ay, si me voy a quemar. O si no pensamos que nos va a ir mal en esa presentación. ¿Cuántas veces nos adelantamos a una situación y no sucede? Porque no todos los días nos asaltan y todos los días chocamos y todos los días nos quemamos. ¿Verdad que no? Entonces, nosotros tenemos que ver qué estamos pensando, qué estamos anticipando que no nos dejan ser felices y no tener emociones positivas. Entonces, somos lo que pensamos. Entonces, el manejo de las emociones es la clave para mantenernos sanos mentalmente. Cuando nosotros creamos esto en nuestros pensamientos, ¿qué nos pasan? Nos sudan las manos, ¿verdad? Nos dan palpitaciones, tenemos tensión muscular. Entonces, cuando producimos esas cosas que no suceden, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones que todos experimentamos de alegría o tristeza, miedo, ira, producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Sí, cuando tenemos quiebres emocionales, cuando tenemos situaciones de la vida, nosotros producimos una serie de emociones, sea positivas o negativas. Esto quiere decir que nosotros podemos influenciar en las personas. Nosotros podemos ayudar, si tenemos a un hermano o un amigo o nuestro padre, en la emoción de la tristeza, nosotros con palabras de amor, con palabras de afirmación, con un detalle de amor o un regalo, nosotros podemos cambiar esa emoción de tristeza a una emoción de la alegría. ¿Qué hermosa herramienta tenemos nosotros en nuestras manos para nosotros ayudar a los demás a tener emociones positivas? Entonces, las emociones son primarias y secundarias. Según el psicólogo Paul Ekman, tenemos el miedo, la ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza y el asco. Son aquellas que aparecen con gran rapidez. El miedo es lo que nos protege, sí, es para mantenernos vivos, la supervivencia. Un ejemplo de esto, cuando vemos un perro rabioso que nos cae atrás, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, ¿verdad? Al igualmente, cuando hay un fuego, escapamos. Entonces, el miedo nos ayuda a mantenernos vivos. La ira es lo que nos da fuerza para defendernos. La sorpresa de algo que no esperaba cuando recibimos algún regalo o recibimos una nota excelente. La alegría es lo que nos hace bien, estar en el bienestar, que es el estar bien, estar compartir en familia. Esa emoción que produce. La tristeza es lo que nos apena o inspira, ¿sí? La tristeza cuando vemos a estas personas ahora mismo que están enfermas del coronavirus. O a veces, cuando estamos en la emoción de la tristeza, grandes artistas, ellos se inspiran y hacen grandes obras. Al igual, el asco nos ayuda a elegir lo que nos gusta y lo que nos gusta. Entonces, las emociones socundiarias dependen de las primarias. Por ejemplo, la esperanza y el orgullo viene de la emoción de la alegría. Y la ansiedad, la inseguridad, la vergüenza, entre otros, viene de la emoción básica del miedo. Entonces, es difícil establecer un número exacto de las emociones existentes. Entonces, es importante hacer estas dos distinciones. Lo que son las emociones y qué son los estados de ánimo. Las emociones entran y salen, no son permanentes. Mientras que los estados de ánimo sí son permanentes. Pero nosotros no somos responsables de nuestros estados de ánimo. Pero sí somos responsables de estar anclados a ellos. Por ejemplo, si nosotros estamos en la emoción del miedo, en la emoción de la tristeza, y tenemos un mes que no podemos dormir, que no podemos comer, yo los motivo a que se acerquen a sus padres y le comuniquen cómo se sienten. Y así entre todos puedan buscar ayuda profesional. Es decir, que el tipo de respuesta emocional de cada persona depende de tu vida pasada, de cómo fue tu hogar, tu entorno, quienes te criaron. Y también por todas las experiencias a través de la vida. Y con esto se forma la personalidad. Es decir, que cada persona o individuo reacciona y enfrenta las situaciones de diferentes formas. Yo quiero hacer este ejemplo que me pasó a mí para que ustedes vean que las emociones cambian. Hace una semana, compré para almorzar la comida preferida de mi familia. Yo venía con una emoción de alegría, de entusiasmo. Voy a poner la mesa hermosa. Pero ¿qué pasa? Que casi llegando a mi casa, al doblar una curva fuerte, la comida se dobló y se volteó toda la salsa y la comida se desparramó. Automáticamente, de esa emoción de alegría, cambió a una emoción de rabia, de frustración, de tristeza. ¿Verdad? Entonces, las emociones entran y salen. Lo importante de esto es que no podemos crear un estado de ánimo. Si yo eso sucedió el domingo y ya hace una semana, ya nosotros tenemos que saber cómo fluir y cómo gestionar las emociones para que no queden impregnadas en nuestras vidas. Las emociones se dividen en dos. Hay emociones positivas, las que nos hacen sentir agradables. ¿Qué estas vienen siendo las emociones saludables? ¿Qué estas vienen siendo la alegría o la felicidad? Como dije anteriormente, la alegría de poder compartir en familia ahora en estos momentos. La gratitud de poder alcanzar de todas las cosas que tenemos. La serenidad que debemos tener en estos momentos que estamos ahora encerrados. El interés de lograr cosas nuevas. La esperanza de que vamos a salir bien. Vamos a tener fe de que vamos a salir bien. El orgullo de alcanzar calificaciones. La diversión que debemos de compartir con nuestros amigos a través del chat. La diversión que podemos tener con nuestra familia. Ver una película juntos. La inspiración. Sí, vamos a buscar nuevas inspiraciones en estos momentos de adversidad. El asombro. Poder asombrarnos de ver el atardecer o ver las estrellas. Y el amor, sí. El amor de las emociones positivas y saludables es una de las más importantes. Porque cuando todo lo hacemos desde el amor, todo es posible. Amor a la familia. Amor a tu trabajo. Amor a tus estudios. Amor a tu perrito. Amor a tus amigos. Amor a tu perrito. Entonces, este es el momento de nosotros producir esas emociones agradables que nos hacen sentir. Al igual tenemos las emociones negativas que vienen siendo las desagradables. Cuando las sentimos, como dije al inicio. Cuando sentimos esas sensaciones, nos sentimos como, nos sentimos nerviosos, nos ponemos temblorosos, la respiración se aumenta, las palpitaciones. Entonces, esas emociones tenemos que saberlas gestionar. Entre esta está la ira, que viene siendo el ataque, el miedo, que nos hace huir, la tristeza, la rabia, el asco, la frustración, el rencor, la traición, la desmotivación, la pereza, la impaciencia, culpa, entre otros. Es importante saber que no hay emociones ni buenas ni malas, sino que todas las emociones son necesarias para sobrevivir. Son como que, imagínense que somos brújulas que nos guían a través de nuestras vidas. Entonces, las emociones son contagiosas, según el psicólogo Daniel Goldman. Sí, las emociones son contagiosas. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes llaman a sus amigos, cuando ustedes llaman a sus tíos, a sus hermanos, o llaman a un familiar querido, a sus abuelos, ¿qué les dicen? ¿Qué le están ustedes comunicando? ¿Emociones positivas? ¿Emociones negativas? ¿Qué emociones nosotros estamos emitiendo a los demás en estos momentos? Que es necesario que ustedes se pregunten. Pero también, también las emociones son contagiosas. Nos contagiamos también de la moda. También nos contagiamos de la música. Nos contagiamos de las frases. Nos contagiamos de muchísimas cosas. Y también, es importante también, es decir, que contagiamos emociones a través del chat o a través cuando mandamos un correo o un mensaje. También nosotros podemos contagiar alegría con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, al igual en nuestra familia. Entonces, si las emociones son contagiosas, así como las risas. Si ahora mismo empezamos a reírnos, en un momento ya todo el mundo está riéndose. Entonces, yo los invito hoy a que seamos portadores de emociones positivas para los demás. Señora Isaura, aquí hay un aporte. Y hace un comentario la señora Susana. Muchas veces, ellos no transmiten emociones negativas. No se escucha. Ahora sí me escucha. Sí. Aquí nos hace un comentario la señora Susana y dice que muchas veces le transmiten emociones negativas cuando te dicen, aquí respirando porque es gratis o viviendo por cabezú. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué es cuánto por ahora? Ok. Gracias, gracias por la entrega. Entonces, continuando, tenemos dos tipos de mente. Nosotros tenemos la mente racional, que son nuestros pensamientos, y nuestra mente emocional, que vienen siendo nuestros sentimientos. La mente racional es más lenta y la mente emocional es más rápida. La mente emocional es, se hace cargo de la mente racional, domina la racional. Es decir, que cuando vayamos a tomar decisiones en nuestras vidas, no la tomemos cuando estemos en la emoción de la tristeza o cuando estemos en la emoción de la alegría. Nosotros, para tener las mejores decisiones en nuestras vidas, tenemos que estar en una emoción equilibrada, para que cuando nos decidamos, no nos digamos, ay, no debí decir que sí, o no debí de haber dicho no. Entonces, después no nos arrepentamos. Entonces, tomen decisiones cuando tengamos emociones equilibradas. Nuestro estado de ánimo muchas veces se ve reflejado por el tipo de música que escuchamos, sí, jóvenes, que estamos escuchando. Porque muchas veces, los que escuchamos nos transmiten alegría. Puede ser también tristeza, pero también nos inducen a tener rabia, a tener ira, frustración. Entonces, yo los invito en este momento, para que ustedes se den cuenta, qué tipo de música estamos escuchando en estos momentos. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Y necesito que, por favor, cuando escuchen cada canción que le voy a poner, escriben en el chat qué emoción te transmite esta canción. Entonces, vamos a dar inicio. Me escuchan, ¿verdad, Laura? Sí, es la escucha. Ok, entonces voy a darle play y que me digan qué emoción le produce cada canción. Por el chat. Ok, entonces voy a darle play y que me digan qué emoción. Por el chat. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Al principio decían que miedo, miedo, ansiedad, suspenso, miedo, miedo, terror. Luego empieza la calma, tranquilidad, paz, melancolía, paz. A ver, seguimos, seguimos. Felicidad, energía, euforia, ansiedad. A ver, a ver. Y sigue, meditación, calma. Se repite mucho la palabra calma, tranquilidad. A ver, continuamos aquí. Bueno, es casi lo mismo. Básicamente, calma, miedo, tranquilidad, nostalgia. Excelente. Eso quiere decir que dependiendo de lo que nosotros escuchemos, entonces vamos a cargarnos de esa emoción. Entonces, si queremos emociones saludables y positivas, vamos a tener en cuenta esto cuando escuchemos una canción o elijamos. Entonces, para continuar, le tengo, le he traído aquí un video y después quiero tres valientes que me digan qué le transmitió este video. Perdón. Y aquí vamos. Quiero después tres valientes, así que vamos a verlo detenidamente este hermoso video. Antes de iniciar, doña Isa, ahora quiero que me confirmen los participantes si todos lo están viendo bien, porque una persona dijo que no se escuchaba. Por favor, para que no confirmen que escuchan muy bien y que están viendo bien las imágenes. Dicen que sí, que sí, que se escucha muy bien. Perfecto, podemos continuar. Ok, aquí le voy a poner el video. Y después quiero tres valientes que me digan qué le transmitió. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. ¿Qué es lo que ha hecho si lo ha hecho todo el día? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿qué mensaje te transmitió el video? Yo necesito tres palientes que abran su cámara. Vamos a ver. Laura, ¿me escucha? Vamos a ver tres palientes. Sí, claro que sí. Aquí la estoy escuchando. Yo estoy guau. Hasta yo quedé impresionada totalmente. Así que vamos a escuchar a esos valientes que abran su camarita y se atrevan a decirnos qué pudieron experimentar con este video. Bueno, por aquí alguien comenta que sentimientos de empatía y solidaridad. ¿Qué más, baby? Dicen lo que dicen en el chat. Pueden escribir en el chat también, ¿eh? Claro que sí. También otra persona comenta, podemos cambiar a otro con poco a poco si lo hacemos desde el amor. Ana comenta emociones positivas, felicidad, amor. ¿Alguien más? No sean tímidos. Estos jóvenes. Estos jóvenes, vamos a ver. Vamos a ver. Un valiente. Vamos a ver. Aquí veo como una que se llama Agna Veloz. Ajá. Quedocráticamente. Agna Veloz, muy hermosa ella. Vamos a ver qué te transmitió este video para ti. Sí. No te escuchamos el audio, abre. El audio. Perdón, lo tenía apagado. Excelente. ¿Aló? Ahora sí. Vamos, sí. Bueno, este video nos muestra varias cosas. Lo primero es dar sin mirar a quién. Esta persona, aparte de que mostró la empatía, también mostró que no todo el tiempo hay que dar recibiendo, sino dar de corazón y saber que en un momento Dios no tiene algo guardadito por ahí y que tarde o temprano las manos que dan, reciben. Vemos el ejemplo que esa niña no podía ir a la escuela y con su ayuda su madre la pudo mandar a la escuela, que ya sembró lo que le enseñanza la educación y el árbol fue creciendo chin a chin con él solo ponerlo donde le cayera agua, que solamente hay que poner la intención, la emoción de querer ayudar. No solamente porque me vean o porque me van a dar algo monetario, sino por mejorar mi entorno, mejorar mi ambiente, de que si yo cambio, tú también puedes cambiar. Excelente. Vamos a ver otra valiente. Gracias. Gracias, Ana. Por aquí tenemos otro comentario. Lourdes dice, siento felicidad. A ver, a ver, que están escribiendo y se mueve un poquito. Siento felicidad. Me conmueve ver que hace todas estas cosas buenas por los demás sin esperar ningún beneficio a cambio. Ok. Vamos otro valiente. Voy a escoger dedocráticamente entonces. Otra carita. Señores, son 60 personas. No puede ser que hayan tan pocas opiniones. Vamos a ver, motívense. Bueno. No sean tímidos porque aquí no estamos viendo casi el rostro de nadie, así que podemos escucharlos perfectamente. Bueno, pues vamos entonces a continuar. Si no han escrito algo más. Podemos continuar. Ok. Entonces, ahora llegamos a la parte más importante, que son los tips para cultivar emociones saludables para jóvenes. En el punto uno, vamos a conectar, gestionar y regular tus emociones. Sí. Vamos a identificar en qué emoción estás. Estoy y le vamos a identificarla, dejarla entrar y ponerle un nombre. Estoy en la emoción de la tristeza. Estoy en la emoción de la alegría. Estoy en la emoción del miedo. Nosotros tenemos que aprender a ponerle un nombre. No podemos luchar contra ella. Lo que tenemos que aprender es a gestionarla y regularla. Pero, ¿cómo podemos nosotros regular nuestras emociones? Nosotros somos capaces de poderlas cambiar. Podemos en este momento, si queremos cambiar y estamos en la tristeza y queremos estar en la emoción de la alegría, podemos hacer estos ejercicios, podemos respirar, podemos meditar, podemos hacer ejercicio, podemos hacer yoga, podemos cantar, podemos bailar, podemos salir a pasear, podemos ver películas. Nosotros tenemos una serie de formas de nosotros poder gestionar y salir de esas emociones que a veces son negativas para pasarlas a las positivas. En el segundo punto tenemos, dedícale tiempo a lo que te hace feliz. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué hacen bien? Vamos a ver, contéstenme por el chat. ¿Qué le gusta hacer? ¿O qué saben que ustedes, mira, eso yo lo hago bien? Vamos a ver, me gusta cocinar, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta tocar algún instrumento, me gusta leer, me gusta escribir. A eso que tú le dedicas tiempo y te hace feliz es lo que nosotros tenemos que generar. Porque eso nos genera emociones saludables y nos da felicidad. En el tercer punto es, aprecia las cosas que tiene. Sí, vamos a ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor en este momento. Vamos a ser agradecidos por lo mucho y por lo poco que tenemos. Vamos a dar gracias porque podemos estudiar. Gracias porque podemos trabajar. Gracias porque podemos ver. Porque podemos salir y podemos caminar. Porque tenemos hasta una cama donde dormir. Por todo, por lo mínimo, por lo mucho, tenemos que estar agradecidos. Debemos de apreciar a nuestros padres si lo tenemos. A nuestros familiares. A los que nos criaron. Vamos a apreciar las cosas hermosas que tenemos en nuestro alrededor. Porque si apreciamos, entonces cultivamos emociones positivas. Ser positivo a pesar de la adversidad. Sí. Ahora mismo ustedes están encerrados. No pueden ver a sus amigos, a su novio, a su novia. No puede tener acceso a sus abuelos, a sus tíos. Pero nosotros tenemos el control del coronavirus. No, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el control del coronavirus, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fluir. Tenemos que buscar las cosas positivas a través de esta adversidad. ¿Cómo podemos ser positivos? Bueno, vamos a sacar tiempo para estar con ellos, hacerles una llamada. Porque déjeme decirles que esta no es la primera pandemia. Hubo otra pandemia. La anterior fue en el año 1918 y 1919. Y se llamó la pandemia de la gripe española. Y estamos bien. Y estamos aquí. Entonces, vamos a tener fe de que vamos a salir bien. En el quinto punto, di lo que sientes, cómo lo sientes y por qué lo sientes. Sí, vamos a decir a la persona, a tus padres, que yo te quiero, yo te amo, yo te valoro. A tus hermanos, pídele perdón. O a un familiar. O a un ser querido. ¿Y por qué lo sientes? Yo te amo y te valoro por lo que tú haces, por mí, por tu sacrificio. Pero también, di lo que sientes si te sientes mal, si te sientes triste. Vamos nosotros a abrirnos desde el corazón. Porque a través de eso, a pedir perdón también. Y porque lo sientes. Y a través de eso, nosotros podemos producir, a través del perdón, a través de las palabras de amor, podemos producir emociones saludables. En el sexto punto es realizar actividades que produzcan emociones positivas. Sí, como lo dije anteriormente. Vamos a ver películas en familia, ya que no podemos salir. Vamos a crear un chat de amigos. Vamos a salir a pasear el perro. Vamos a salir al patio. Vamos a leer. Vamos a jugar dominó en la casa. O sea, vamos a hacer actividades que realices, que te produzcan emociones positivas. Vamos a emprender nuevos retos. Si en este caso hemos perdido nuestro trabajo, no nos quedemos con los brazos cruzados. Vamos a abrir la página en LinkedIn. Vamos a arreglar nuestro currículo y a empezar a tocar puertas a través del internet. Vamos, por ejemplo, a crear tiendas virtuales. Vamos a vender ropa. Vamos a vender cables. Vamos a hacer videos en YouTube. Vamos a hacer frases que inspiren a los demás en estos momentos. Entonces, vamos a aprender nuevos retos en este momento. Y eso motiva a tener emociones positivas. Entonces, también yo los invito en este momento a visualizar tu futuro. Yo les pido permiso para que en este momento ustedes puedan cerrar sus ojos. Y visualicen de aquí a cinco años. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Te ves graduado? ¿Te ves en otro trabajo? ¿Te ves fuera del país? ¿Te ves con hijos? ¿Te ves en un carro? ¿Te ves? ¿Cómo te ves? Pero también les pido que visualices qué acciones van a tomar para alcanzar eso que tú visualizas en el futuro. ¿Qué acciones? ¿Qué herramientas tú necesitas en el presente para alcanzar ese futuro tan maravilloso que tú visualizas? Entonces, este es el momento para iniciar. En el punto nueve, organiza tu tiempo. Sí, los motivos a que puedan imprimir un calendario grande con los 30 días. Y vamos a escribir a las ocho, me desayuno. Un ejemplo, a la hora que me toca ir a tomar las clases de la universidad. O ahora el teletrabajo que estamos trabajando en la casa. Vamos a organizar el tiempo porque si organizamos nuestro tiempo vamos a evitar estrés y ansiedad. Pero también los motivos a que si estamos en casa no nos quedemos en pijama el día entero. Vamos nosotros a cambiarnos como que vamos para la universidad como antes o como vamos para el trabajo. Porque nosotros inspiramos con nuestra forma que nos vean los demás. Podemos nosotros inspirar emociones positivas. También ser empáticos que me encanta. Este es el momento de nosotros ponernos en el lugar del otro. De poder ayudar a los más necesitados. Vamos a tomar alguna ropa que nosotros utilicemos y demos a una persona que lo necesite. O alimentos. Y si no, podemos ayudar a nuestro amigo que en este momento está en la tristeza o ha pasado una situación. Y tú con una llamada de amor, tú puedes ser empático y ponerte en el lugar de él. Y en el último punto es mantenerte conectado. Que es muy fácil para ustedes. Vamos a mantenernos conectados a través de la distancia. Pero también vamos a mantenernos conectados también con nuestros amigos. Pero también con nuestros abuelitos. Con nuestros tíos. Con nuestros hermanos. Por Zoom. Por chat. Vamos a mantenernos conectados también para mantenernos también sanos en la distancia. Ahora le pregunto yo a ustedes. Y quiero que también me contesten por el chat. ¿Cómo vas a cultivar tus emociones saludables en estos momentos? Si nuestro cerebro fuesen plantas que florecen o se debilitan. Nuestras emociones van a depender de cómo nos cuidemos emocionalmente. Sí. Yo quiero que ustedes imaginen su vida como si fuese una planta. ¿Qué tenemos nosotros en este momento que cultivar? ¿Qué necesitamos echarle a nuestras vidas? Necesitamos emociones positivas. Necesitamos amor. Necesitamos creatividad. Necesitamos retos nuevos. ¿Qué necesitamos cultivar para ser feliz? De ahora en adelante. Hemos llegado casi al final. Y dice, cuantas más emociones positivas, saludables, generemos, desde un punto de vista sano y equilibrado, mejor nos irá en la vida. Sí, mientras cultivemos emociones positivas, nosotros seremos personas más felices, seremos personas más empáticas, seremos personas más creativas. Por ende, si cultivamos emociones negativas, seremos personas tristes, seremos personas deprimidas, viviremos en una emoción de la tristeza. Entonces, este es el momento de ustedes decidir cuál emoción quieres vivir. Entonces, le hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué te llevas de este webinar y con cuál emoción te vas? Laura, hemos terminado para ver si los chicos quieren contestar. ¿Qué se llevan de este webinar por el chat y con cuál emoción se van? Perfecto, perfecto. Bueno, yo tengo las mías, ¿eh? Aunque no la vaya a compartir, pero tengo las mías. Bueno, aquí dice Julio, una gran experiencia. Marlene dice que está muy positiva. Darielly dice, alegría. María Santi dice, qué esperanza. Alguien comentó que sembramos lo que cosechamos. Trabajar sus emociones positivamente todos los días. Amor, humildad. Motivación para lograr sus metas. Eso lo escribió el señor Joel. Está motivado para lograr sus metas. Lady dice, positivismo ante todo. Mientras pensemos positivo, tendremos resultados positivos. Muy bien. Dice acá, hay otro comentario. Me llevo todo lo que aprendí. Ay, mientras van subiendo, se me van yendo. Un momentito. Somos todo lo que queremos ser si nos enfocamos en lo que queremos. Rosemary dice, me llevo todo lo que se aprendió en el mismo. Así como los tips para cultivar emociones saludables. María Santi dice, gracias por las emociones. Un momentito. Gracias por la iniciativa de alimentarnos emocionalmente. No todo está perdido. Cada día es una nueva oportunidad de lograr lo que nos proponemos. Muy lindo. Acá tenemos otro. Siempre ser positivo y creer en uno mismo. Dice Mauricio. Sagrario dice, gracias por motivar a los jóvenes que tanto necesitan cultivar sus emociones. Hasta ahora son los comentarios. Bueno. Pues muchísimas gracias al Banco Adopén. Gracias Laura. Gracias a todos los jóvenes que estuvieron conectados. Para mí fue un placer haber estado con ustedes. Y con esta frase termino todas mis entregas. Date la oportunidad de transformar tu vida. Muchísimas gracias y Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, doña Isaura. La verdad es que esto es una experiencia maravillosa. No solamente los participantes, sino nosotros también como institución. poder tenerle a usted en este día una persona ocupada con miles de responsabilidades y compromisos. Pero está compartiendo en esta tarde este interesante tema que no solamente por tener o haber cruzado una pandemia, sino porque cada día necesitamos cultivar esa parte positiva en cada uno de nuestros jóvenes que son la esperanza del mañana. Y una palabra que me quedó bastante, bastante grabada es que somos lo que pensamos. Eso me motivó bastante. Y creo que cada uno de los participantes en esta tarde se lleva una parte muy positiva. Muchísimas gracias. Y esperamos seguir teniéndola. Que nos siga compartiendo todos esos conocimientos que usted tiene, que yo sé que siempre va a estar ahí para compartirlos con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta tarde. Gracias por este tiempo y por haber participado tan activamente. Alguien preguntó que si vamos a tener el video disponible. Sí, lo vamos a tener disponible en nuestra página de YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Lo van a tener para que lo puedan compartir también con todas las personas que ustedes quieran que lo vean. Así que ya saben, muchísimas gracias. Siempre manténgase viendo las redes sociales de Adopeng o NG, Adopeng Banco, donde ustedes van a recibir todas las informaciones necesarias para seguir conectados. Así que ya saben, gracias por estar con nosotros. Gracias, doña Isaura. Laura, te preguntan aquí que cómo se llama la página de YouTube. Ahí veo una pregunta que te hicieron a ti. Ah, sí, sí, perfecto. Ya no estaba viendo acá. Ahora lo abro el chat para verlo. ¿Cómo es en la página de YouTube? Adopeng o NG. Ahí lo pueden conseguir, Adopeng o NG. Así que ya saben, muchísimas gracias. Gracias. Aura, eternamente agradecida. Para mí fue un placer. Fue mi primera vez compartir con usted y de verdad que fue excepcional. Esto no tiene desperdicio. Fue un tema maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Y nos esperamos volver a ver en otra entrega con un interesante tema. Feliz resto del día. Gracias, un abrazo. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, excelente. Gracias, gracias por estar, gracias. Muchas gracias, muy excelente. Me encantó, muchísimas gracias. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias.